Bebé, bebé, itanita, bebé, bebé, itanita, bebé Solo vivo de recuerdo, el amor que te tenía Por eso te quiero ver, te quiero ver, itanita Bebé, bebé, itanita, bebé, bebé, itanita, bebé Yo te quiero ver Bebé, bebé, itanita, bebé, bebé, itanita, bebé Yo te quiero ver Solo vivo de recuerdo, el amor que te tenía Por eso te quiero ver, te quiero ver, itanita Bebé, bebé, itanita, bebé, bebé, itanita, bebé Bebé, bebé, itanita, bebé, bebé, itanita, bebé, itanita, bebé Nunca te voy a dejar Porque te tengo el querer Y contigo me voy a casar Baby, baby, itanita, bebé, baby, itanita, bebé Yo te quiero ver Baby, baby, itanita, bebé, baby, itanita, bebé, itanita, bebé, itanita, bebé Baby, baby, itanita, bebé Baby, baby, itanita, bebé Baby, baby, itanita, bebé Andra, bebé, itanita, bebé Y contigo me voy a casar